En la casa más vieja del Valle de las Letras vive un personaje algo extraño. Los habitantes del valle apenas le conocen porque pasa largas temporadas fuera y cuando está no sale mucho de casa. Quien le ha oído hablar alguna vez dice de él que tiene un acento raro y poco conocido por la zona. Para los niños era todo un misterio y se preguntaban cómo se llamaba ese señor que se pasaba el día tomando una comida rara que se llama Whopper y que cada vez que se cruzaba con alguien levantaba la mano y decía ¡Wu! 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 que significaba ¡Hola! Se sabe muy poquito sobre él, sólo lo que come, cómo habla y que se llama Wenceslao. Pero el alcalde del pueblo nos contó que una vez vino a visitarle un tío lejano que vivía en la ciudad de Washington y que hablaba igual de raro que él. Así que todos los habitantes del pueblo decidieron llamarle señor Wasti. Ahora te toco a ti. Primera pregunta. ¿Cómo se llamaba este personaje? Segunda pregunta. ¿Salía mucho a la calle? Tercera pregunta. ¿Cuál era su comida favorita? Cuarta pregunta. ¿Cómo decía hola? Y quinta pregunta. ¿Quién le fue a visitar desde Washington? Genial, lo habéis hecho. Perfecto.